de mi vida. No paré, y vos, amor de mi corazón, ¿cómo estás? ¿Cómo estuviste el fin de semana, querida? Ayer descansé igual, ¿eh? Sí, yo ayer descansé porque invité a mi familia a comer y después, bueno, dejé la tele de fondo y cuando se fueron los invitados a la tarde... No, yo ayer me levanté muy temprano porque Diego se había ido a Córdoba y mis dos perros son dos malcriados. Ay, los vi. Siete de la mañana arriba de mi cabeza. Tuve que bajarlo con la peor de las ondas. Pero ¿por qué bajarlos? Porque ellos, tenés que ir con ellos. Si yo les abro la puerta de mi cuarto, no van. Son dos malcriados, tenés que acompañarlos. ¿Pero cómo se subieron a la cama? Duermen conmigo en la cama. ¿Por eso? ¿Y qué? Ah, pero después no se bajan y se van solos. No. Ah, la negra, yo la bajo y se va. No. Bueno, Polo sube y baja. ¿Pero por qué no van? Porque ellos quieren ir con vos abajo, al jardín. Después me dicen mi cosa seca. Le abro la puerta, le abrí, yo le abrí y estaban los dos así. Entonces, me asomo la escalera. Y ella me rasca con la patita. Yo duermo con la puerta cerrada porque a la noche no pululen por la casa. Ay, mira, yo no puedo porque me da claustrofobia. No, yo duermo con la puerta. Es muy grande mi cuarto. Sí. Pero duermo con la puerta cerrada porque Polo no hace nada. Pero todo el viejito por ahí sale del cuarto y hace pispo. Está viejo. Y en mi cuarto no hace pispo. Es su cuarto. Claro. ¿Viste? Ah, mira. Entonces dormimos con la puerta cerrada. Sí. Entonces a la mañana cuando me empiezan a pedir, les abro la puerta para que se vayan. Me caminaban. Cuando estaba en matrimonio cerraba la puerta. En matrimonio. Ahora que estoy soltera, no. No, yo duermo aunque esté sola. No, pero era una... Me siento más contenida porque aparte estaba sola. Mi casa, mis hijos no vienen a dormir. ¿Paso estar sola y cerrar la puerta? No, no, ya está. No pienso. No pensás. No escucho ruidos. No, está bien. Bueno, entonces me voy hasta la escalera y los engaño a ver si bajan solos. No. Los dos van mirando que yo baje y cuando empiezo a bajar, ellos bajan y llegan y cuando vieron que me quedé arriba, subieron de nuevo. No, no, los amo. Entonces, ¿cómo los retenes abajo después cuando querés subir sola? No, no, me tuve que quedar abajo todo el tiempo. No, no, los amo. Muy bien. Es siete de la mañana. ¿Cuántos años con ellos? Polo es jovencito, tiene dos años, pero hasta todo tiene quince. Claro, como tiene. Entonces, bueno, me fui a la galería, me senté en la galería, esperé que hagan todo y entré y me fui al sillón mío, al cuarto de la tele de abajo, me tapé, me puse el encargado. Lo que uno hace, ¿viste? Y con los dos perros arriba del cuerpo. ¿Viste qué bueno el encargado? No, no, pará. Y que encima yo, el sábado, me falta el último capítulo. El sábado, antes de ir al casamiento de... Ahora te lo cuento. No, no, no. ¿Te va, Vi? Sí. Vi toda la tarde el encargado. ¿Podés creer que entro al casamiento y lo primero que me encuentro es a Franchela? A Franchela. Digo, Eliseo, no me hagas nada, que me da miedo. Qué bueno que está, hijo de puta, Franchela. Qué bueno, qué hijo de puta, hermoso. Qué bien que está en ese personaje. Chicos, aparte, le dijo que está haciendo la tercera temporada, la verdad que es una excitazo. Y el Puma Goiti también está. No, no, el Puma Goiti. La China Suárez, no sé a qué fue, pues dos segundos actúa. Sí, pero el Puma Goiti es maravilloso. Los dos, maravillosos. Son dos hijos de puta distintos, ¿viste? Y la chica esta, que no sé cómo se llama, Moro, no sé cómo se llama la chica. Sí, no sé cómo se llama. Muy buena actriz, me gusta, yo no la conocía. Pero a mí me gusta porque Franchela y Goiti hacen los dos hijos de puta, pero uno... Muy diferente. Diferente al otro, no, son dos actorazos. La cara de perverso de Franchela es hermosa. Sí, 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 aparte, ¿viste? Es como que, ¿no te pasa que yo lo veo a Goiti y lo veo a Franchela y veo a los personajes y pienso de gente que conozco que es tan hija de puta como ellos y que se hacen los buenos? Bueno, escúchame, bueno, nada, tenemos un nuevo presidente, ahora hablamos de eso, pero antes, ¿cómo te fue en el casamiento de Val? ¿Sabés que yo iba con la peor de las ondas? Porque como iba sin Diego, dije... Viste sola, ¿no? El vestido te quedaba divino. Divino el vestido. Divino ese vestido. Pero bueno, yo iba con la peor de las ondas pensando, bueno, se casa va y no sabía quién iba. Yo no soy de preguntar bien quién va, yo sabía que conocía gente. Y había dos o tres amigas mías de la vida, Julieta Cuiña, los López, que son los del Hotel Emperador, que son mis amigos de la vida, que cuando me escriben a la tarde me dicen, mirá que vamos, ah, dije, bueno, y estaban en mi mesa, me tocó también con Marina Calabro, me tocó con Héctor Caballero en la mesa, estaban los Paulini. Con Héctor tengo buena onda. Soy muy amiga de Sol, Paulini y Horacio. Una noche en casa de Babi con Héctor y su mujer. Claro, pero Babi tiene muchos amigos, pará, estaba Patricia, cuando entró Patricia la... Mauricio, Mauricio, Ritondo, Adad, Feynman, no lo invitó a Vila, creo yo, sino porque aparte en un momento se hizo medio como un acto... No, pero se invita a Vila a hacer un tiroteo. Estaba todo el mundo, todo el mundo muy divertido, la fiesta la hizo Claudio a Bajafán. Igual para, ¿había gente peleada en ese casamiento? Sí, Feynman con Calabro, este... ¿Johnny fue? Johnny no fue, no fue. Bueno. Yo no sé si... Yo soy la típica de cuando estoy en una fiesta, cuando estaba Rosenthal y yo que estamos en juicio. Yo la saludé. Obvio. Y hasta en un momento bailó al lado mío y le bailé. ¿Y si hasta el juicio se terminó? No, el juicio está. Bueno, no sé. ¿Vos a ella o a ella vos? Ella a mí. No, pero ella me mandó una carta de documento. ¡Rosenfeld, basta! Todavía ni arrancó. Yo la llamo y lo que la corte, ya está. Y ella me bailó, yo le bailé y la saludé. Yo cuando estoy en un evento así, a mí no me gusta arruinarle la vida a los novios. Bueno, es como cuando yo esté peleada con un político, ponele, y va lo de Leuco, y salen, y yo lo saludo. Obvio. No podés hacer, obvio. Totalmente, eso es hermano. No hacemos como Cristina que hacemos fuck you. Feynman, viste que Feynman es como aburridota. Estuvo muy poquito tiempo y al trato me encuentro con la mujer. Le digo, oye, Eduardo, no se fue temprano porque mañana madruga, ponele, media onda y quedate un rato. Ah, pero porque tenía todo lo de... Bueno, no, porque tienen un bebé, un bebé y levantarte temprano. Bueno, pero la mujer se quedó. Que la mujer es piola. Claro. Tienen un bebé, se levanta a las cuatro todos los días. No, Gaby Divertido lo hacían volar por el aire, ella también. Las hijas de ella son divinas. A mí cuando alguien hace volar por el aire a gente más grande, digo, lo van a matar. Yo en un momento dije, le va a dar algo, va a quedar seco. A Polino en el casamiento de Wanda lo revolvaron por el aire, casi le dejan en la bola de boliche. Da miedo. A mí no me jodan. Cuando Polino diga que te da miedo la gente más grande, te va a matar. No, no, pero somos gente más grande. Obvio. Que ya que te revolven por el aire, ya no es ni gracioso. No, a mí no me gusta que me revolven por el aire. A mí no me gusta que me revolven. La vida era muy tuico, el salón era lindísimo. ¿Qué salón era? Ah, era... Estaba Ruth House. Queda... ¿Dónde era el antiguo Cloclo? Era Cloclo. Cloclo, ahora es un salón de eventos. Era muy Sofobich, ir a comer a Cloclo. A mí me invitaba a Gerardo a comer a Cloclo. Sofobich a Cloclo. Sí. Estaba Sofobich, hijo. Marcela Tiner. Marcela Tiner no estaba. No, porque quiénes son los que están peleados. No, no estaba Marcela Tiner en la mesa de Macri, eran casi todos así políticos. Estaba con Ritondo, con Patricia, estaba Juliana Aguada, monísima. ¿Qué tenía Juliana Aguada puesto? Juliana se equivocó y me lo dijo. Ella creyó que como era a las seis de la tarde, que no era tan arreglado. Y él se fue de allí. ¿Para y por qué era a las seis de la tarde? Porque a las seis y media fue la ceremonia. Yo llegué a ocho y media, yo te voy de noche. Pero vos te fuiste de noche. No, está bien. No, porque... ¿Y cómo se fueron ellos vestidos? Él de pantalón blanco, camisa celeste, me decía Mauricio, me quiere matarlo, traje vestido como para ir a tomar el té. Justo ellos que son, que se visten de puta mal. Y zapatillas. Y ella estaba de chatas y vestidito corto. Ay, no, no. Y todo ese trozo final. Igual estaba monísima. No, divina, obvio, pero no podés creer. Me dice, mira cómo me vine. Yo creí que era así nomás. Dejé la huerta y me vine para acá. Me dice, él está de jean blanco, camisa celeste y zapatillas, me dice, me va a matar. ¿Y qué pensaron? Estaban todos de traje, de moño. No, claro. Estaban todos bárbaros. Sí, era un fiestón. Estaba Claudia Maradona, que era la que organizó la Vida en Planeta. Es muy buena, ¿viste? Me saco el sombrero. Espectacular. Yo estuve en las fiestas que le hizo Claudia hace muchos años. Estacionamiento que funcionaba, vale parking. Porque, ¿viste? Cuando vas a una fiesta es un quilombo el estacionamiento. Sí, pero yo me acuerdo que Claudia Maradona, que me sorprendió la primera vez, yo fui a las fiestas de 15 de las hijas de Adad. Ya son grandes. O sea, hace muchos años. Y Claudia era la que los organizaba. Y la verdad que me quedé impresionada. Y ahora veo que hace unas fiestas de puta madre. No, no, espectacular la fiesta. La comida buenísima. Una banda que no se nombre las bandas. Yo soy... Buenísima, una mina que tocaba el saxo, súper divertido. Después, una cosa que me encantó, aparecen dos bailarines a bailar tipo Mamma Mía, en la pista disfrazado de mozos. Se suma la novia. A mí también. Se suma la novia, después la novia, la hija, y de repente, todas las hijas de la novia y todas las mejores amigas de la novia terminaron bailando todas juntas la coreo. Pero se iban sumando de a una y se enganchaban en el paso. Me encantó. ¿Cuántas hijas tiene? ¿Cuántas cicatras tiene, Babi? Tres hijas, que son divinas. Hay una que trabaja con nosotros de productora en LAM. Ah, no sabía. Rosario, en otra que vive en Italia, que es divina, que tiene un emprendimiento como de joyas, que a mí siempre me manda cosas. Y estaban las hijas. Claro, al tener chicas jóvenes, mucha gente joven, muchos amigos de los amigos. La verdad... Eso me va a pasar a mí cuando me case, mucha gente joven. Igual me quedé hasta las 2 de la mañana, una señora, un horario prudente. Porque viste que cuando estás sola, pasó dos veces un tipo en pedo y me hablaba en el oído y estaba la mujer. Ay, no. ¿Y qué te decía? Yo sonrío, saco fotos, pero no por eso me vas a levantar. Es tu personaje también eso. Yo tenía un pedo el tipo, 40 veces me dijo, sos divina, sos divina. La mujer ahí. Y ya la última vez, ya casi me metí la lengua en el oído. Ay, por favor. Y la mujer, la mujer también estaba en dope, iba bailando por el lugar. Y en un momento la mujer, no sé, pasa para el lado y me baila y me dice, ay, no me bailes así que mi marido se va a calentar. Yo dije, estos dos de mente. Dos fiesteros sueltos. Lo que me falta es estarme con dos vejetes, porque eran dos vejetes. Claro. Si eran más jóvenes lo pensábamos. Y yo ahí la miro de Marina Calabró y le digo, cuando me ponga así, avísame. ¿El quilombo de Marina Calabró? Ay, yo la tenía al lado en la mesa y en un momento... Le reventaba el teléfono. Pará, claro, yo no me di cuenta de nada. Yo cuando estoy a una fiesta, estoy a una fiesta. No, está bien, no, está bien. Y de repente yo la empiezo a ver a ella, tú, 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 tú. Pero yo digo, bueno, mírame a mí, debe tener un macho nuevo, ¿viste? Que hay un momento que hablas con el macho. Sí, 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 que te extraño, nos vemos. Me voy, me voy, me voy, de la nada se fue post-postre. Le arruinaron el casamiento. Le arruinaron el casamiento. Cuando llego a casa, yo tenía un montón de mensajes que decían, che, vos que estabas al lado de Marina, ¿qué te dijo? ¿De qué me dijo? ¿De qué? Yo lo vi en directo. Me meto en el Twitter. Hay necesidad de lo que dice Liliana. Yo no estoy a... Es un montón. Ir a dirimir eso en la tele, aparte por ahí. No, no, no. Cada uno con lo... Igual fue con ganas de decirlo. Para mí también. Porque yo estaba en mi casa. Para mí en ese programa te dicen, che, ¿tenés algún quilombo para contarse? Yo estaba en mi casa, llegué a ponerle una hora antes de que ese programa estuviera, entonces digo, bueno, a ver, tipo, nada, organizaba, viste que yo te organizo todo para el almuerzo del día siguiente. Había estado todo el día girando, llego a mi casa, me doy un baño, me pongo la bata. Estoy viendo, Janet, estoy viendo. Y pongo un toque de la tele para ver si había alguna cosa previa de la asunción de Mila. ¿Qué sé yo? Pongo la tele para ver qué onda. Martina estaba agotada, había hecho deporte todo el día, listo, se da un baño, se desmayó en un sillón, digo, pongo un poco de tele. PH. Y justo voy haciendo como un zapping en la de Mierta, me estaba aburriendo porque habían hablado, no sé, me aburrí y me fui ahí. Y justo le pregunta a él, y como a mí él no me cae, a ver que a mi Andy no me cae, hago el esfuerzo y no me cae. Y entonces justo dice, pase al frente el que no sé qué, dice algo Flavio Mendoza y de repente ella de una tira lo de la hermana y digo, uuuh. Es muy fuerte, no se dirima en televisión eso. Qué fuerte eso. Además de que Marina labura todo el día, cada uno con la madre y con los hermanos y vincula como puede. Vos, yo sé que vos la ves a mamá que viene acá, pero ¿sabes por qué viene mamá? Pues yo no tengo tiempo de ir a verla. Pero igual como sea, es como, la hizo quedar la hermana para el lor. Tiene tres programas de televisión por día, es como vos. O sea, me cae re bien, Iliana. Sí, la hizo quedar muy mal ayer, lloró, yo hablé con Marina, lloró. Y aparte es que Marina, me dijo, yo no tengo ni un... Como que no querés a tu familia, no es así. Aparte la expuso, la madre es grande. Aparte Andy un poco disfrutaba eso. Andy se hace el cool, pero es lo más amarillista que hay. Le encantó, le encantó. Olvídate, me pareció mucho. Y hoy, recién mientras venía para acá, dije, a ver, me actualizo para Janina. En una reunión y vi que habló la coca hoy. Pero la bancó a Marina, ¿eh? Habló re bien, no, no. Aparte también lo que yo decía. Una madre que trata de poner equilibrio. A ver, Iliana labura de actriz. Viste que la actriz hay pocas que no labura, que está como, está sola. Los hijos viven afuera. Tiene novio igual. Bueno, pero viste, los hijos viven afuera, ya son grandes. Sí, también te agarra la melancolía de la familia. Por ahí tiene mucho tiempo de estar con la madre. No, y te agarra como esa melancolía. No, pero viste, mi hermana está todo el día con mi vieja, yo no tengo tiempo. Pero siempre hay una hija que cuida más a los padres. Y te toca, lo elegí, lo que sea. Y le tocó o eligió, y Leana también. Y la otra tiene una chica chica que la lleva, la trae, la pone, la saca y la cura. Aparte no podés ir a la tele a decir eso porque... Aparte si no tiene ganas de ir, que no vaya, qué sé yo, no. Me parece un montón. Sí, sí. Me parece un montón. ¿Y qué te dijo Marina? Marina muy angustiada, que no entendía el motivo, que no había ningún problema, me juró y me perjuró, que el viernes había hablado con ella, que le había invitado al cumpleaños, que lo hace ahora, miércoles, cumpleaños Marina. Supongo que no va a ir, Leana. Hermosos regalos. Habían hablado de la cena que se iba a hacer este viernes, habían arreglado todo. Ah, estaba todo. Y me dice, ¿vos podés creer que yo hablo con ella el viernes? Iba a salir el programa el sábado, ella lo grabó el miércoles y nunca me contó lo que dijo. También por ahí necesitaría un poquito de prensa. No sé, pero es un quilombo. Es un quilombo. Es un quilombo. Escúchame, ¿qué te pareció la asunción de Milley? ¿Viste algo de eso o no viste nada? Todo, lo vi, todo el día. Contame qué te pareció. Me gustó. Me pareció exagerado que todo el mundo esté todo el tiempo tan pendiente del look de Fátima. Déjenla dejó de los huevos. Sí, déjenla echar las pelotas. A mí me da un poco de miedo Karina Milley. Muy autoritaria. Muy autoritaria. También sé que sin ella él no hubiera llegado a donde llegó. Pero bueno, hay que ver. Él es el jefe. Creo que entre Karina y Fátima... Fátima es buenaza, pero yo no sé si ella está, es muy mandona, viste, ella va a vivir en la casa de huestes. A mí una cosa que no me gustó, que hicieron con Fátima, yo no la voy a criticar a Fátima, porque me parece que la verdad que pedirle a la mina que sea, viste, Juliana Aguada es un montón. No, porque además Juliana Aguada es una sola. Pero digo, aparte Juliana era Juliana y aparte a Juliana le gustaba eso y le salía fácil. Yo no la pienso criticar a Fátima. Bárbara Díaz la ayudó. ¿A Fátima? Sí. Ah, pensé que a la hermana. No. Ah, a Fátima. A todos, sí. A todos. Ok, qué fuerte, ¿no? Estaba muy bien la vicepresidenta. Yo creo que Bárbara Díaz se va a vengar hasta el último momento, porque ahora va a ser La vice para mí es la que mejor estuvo. Espléndida. Viste, era muy bien maquillada. La feminista viste que la trataron de gorda en Twitter, me maté con una. Pero aparte, no te vi, pero es increíble. Caderona. Sororas, feministas. Qué suerte que se van a hacer el Ministerio de la Mujer. Sí, una mierda. Bueno, ¿qué no te gustó de Fátima? No, 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 de Fátima no, 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 no me gustó que la dejaban, o sea, está bien, la mina no es la primera dama, pero tipo, la dejaban sola en la catedral, la dejaban sola en toda la... Claro, para mí le dieron poco, poca... O sea, o que alguien... Pero esa es la hermana de mi ley. Pero digo, o que alguien la acompañe, porque la verdad que sí, la mina es la novia, el tipo, después, y me dio bronca que cuando llega el Colón, tipo, no la sientan ni en el palco del tipo. No, viste, eso estuvo mal, la dejaron muy afuera de todo. Me parece que, o sea, tipo, entiendo que yo si fuera la gente que lo rodea le diría, mirá, en el auto andá solo, es más, sin tu hermana andá solo... Ella después se subió el auto de él a lo último cuando se iban, ¿viste? Eso no lo vi, pero la verdad que yo digo, ponele que en la catedral sola, en la catedral sola atrás de Villarruel, viste como que decís, che, o sea, está muy... Me daba pena que la dejaran sola. ¿Y eso por qué lo hacen? No sé, pero cuando vi que ni en el palco, digo, allá en el palco del Colón vos sos la novia, el tipo, lo que... La primera dama va a ser Karina. ¿O es Karina? Es, ya está, sí. A mí me parece que no tendría que haber ido en el auto con el hermano. Para mí también. Por más que sea el cerebro, la gente lo votó a él. Pero después lo de Fátima me terminó dando como un poco de pena. A mí también. Ay, che, está muy sola esta mina, ¿viste? Porque estaba como pululando sola. Bueno, en un momento Villarruel también, ¿entra el Colón sola? Tipo, empieza a mirar a ver si alguien la busca, pero, o sea... Belén Ludueña estaba divina. Divina. El vestido me encantó. Yo que soy re fóbica, yo entro a un restaurante hoy, siendo quien soy, que se supone que soy una mina que va al frente, yo entro a un restaurante y hago así. Sí, y no encuentro la mesa. Sí, ya no sé, yo me miro para abajo. Y yo empiezo a llamar, tipo, hola, sí, ¿dónde están? Venganme a buscarme. O sea, imagínate entrando al Colón, o siendo la mujer del tipo, o siendo la vice, y que no te venga a buscar ni el loro. Por más que voceas la vice, tipo, dale, alguien que me acompañe. Pero a mí lo de Fátima me dio como pena, me dio bronca. Digo, loco, si es la novia del tipo. ¿Voy el vocero como habló, te gustó? No me estaría copando. Ok. No. ¿Y lo demás cómo lo viste? No, y lo demás, la verdad que yo quería ver esto, quería ver la jura. Digamos, el tipo acaba de asumir, todavía no. Está bien, hay que darle tiempo. Pero digo, sacando eso del evento, la jura de los ministros la quería ver en vivo. Sí, ¿por qué no la mostraron? A mí me escupa, yo soy de las personas que esos días se copan, tipo, el G20. Yo lo miro. Yo lo miro como una señora sentada en su sillón. ¿Pero por qué no lo mostraron la jura de los ministros? Muchos decían porque juraba la hermana. Ok. Que era como la sorpresa, no tan sorpresa. Pero después me siento y le digo a Martina, si es una cesta de seis a nueve, imaginate que no la... Y yo no escuché, preparo la cena, tipo, qué sé yo, nos sentamos, le digo, ahora vamos a ver esto. Le digo Martina, va a ser qué bueno que está. Se terminó. Vamos a mirar. Empieza a cantar el negro. La vi. La vi y se cortó y yo digo, ¿pero por qué se cortó esto? ¿Por qué lo cortaron? Ahora viene Spilman. Spilman nos va a tener que contar todo. ¿Por qué se cortó? ¿Por qué no la jura? Porque a mí esas cosas me encanta verlas, ¿viste? Sí, a mí también me hubiera gustado ver todo. Me contaron que él obviamente terminó extenuado. Sí, fue muy largo. Yo no sé cómo. Lo van a morir. Yo no sé cómo se hace eso. Yo te juro. Y hoy debería estar agotado. Hoy estoy quemada, hice cinco cosas y no veo más. Hoy estuvo todo el día reunido. Hoy fue a la Casa Rosada, ¿no? Porque él no va a ir mucho. Ahora nos va a contar todo Spilman. Yo estuve todo el día en la calle y vi que estaba el ministro de Justicia, que estaba Caputo, que estaba, ¿cómo se llama el otro? Nicolás Ponce, el jefe de gabinete. Pero la verdad que me dio cosa eso de Fátima, ¿viste? Digo, che, la verdad que qué incómodo. Y a mí la gente demasiado pendiente del look de Fátima porque tiene fama de no vestirse bien. Además, como nosotros no lo pagamos. La primera dama como Juliana Aguada no va a ver porque ella es así. Igual la mina dice, yo no soy la primera dama. Yo soy la novia del tipo y me he visto como se me canta el otro. Pero las primeras dama y las demás tampoco fueron una espléndida las que tuvimos. Chicos, Fátima, ¿cómo se llama? Fiamberola fue un desastre con la nuestra. Entonces, ¿viste? Me chupo un huevo. Los vestidos que se ponían. Tiene un lomaso, Fátima. Dejate de joder. Déjenla en paz a la mina. Además con los quilombos que tenemos en la Argentina. Se banca ella. No vive del tipo. No, aparte la mina tiene una carrera aparte. No es que es una mina que no bailaba en Esperanto. Que llegó a donde llegó sola. No es como si vos Fiamberola o Fabiola. Claro, que bailaba en el caño de Esperanto. Y ahora se hace la Sara Kay vestida de rosa con las dos, tres hijas y el Bepi. Y se fue a España porque acá si la ven por la calle la corren con un... Viste que él pidió seguridad ya que le garpemos nosotros. Ahora parece que hay un tema con eso que parece que no va a ser así. El tipo de sábado se levanta y hace eso. No, pero cinco o seis canas que de la federal, que lo mandamos de acá, que cobran en euros, que hay que crear un departamento, que hay que pagarle la comida y pagarle en avión. Vamos a cuidar al vertico. Vamos a cuidar al vertico, el pibe, el chiquitito. Pero ¿sabes la fortuna? Un país pobre, lo que nos sale mantener... Y aparte, ¿por qué lo hace? Pues un cagón. Tiene miedo que le pase la de Ginés y que lo dejan entrepar en la calle. Y Cristina que está ahora en la jura de Axel Kicillof, toda vestida de verde. Ayer se fue toda vestida de colorado. Pero, ¿viste el facio de Cristina? Sí, qué locura. Le gritaron chorra. Nos odia. Sí, a todos. Sí, pero creo que le gritaron chorra cuando salía. No hay. El tipo del facio, vos decís, no, no está bien. Está con los calores. Está tremendo. Es parecido el atuendo verde de ayer al de rojo de ayer. Era todo por la Navidad. Mándame lo mismo. Todo en diferente color. Falta que se viste de dorado a la noche. Estos días son muy cansadores para esta gente. No, es agotador. Muy largo. Y para nosotros también. Yo ya verlo me cansé. Yo recién preguntaba, che, en la Nación Más, escúchenme, ¿cuándo se termina la programación? Porque aparte, es como que ya decís, basta. O sea, es como, ¿viste? Uno mismo no aguanta más. Yo anoche no podía dormir de pensar qué va a ser de este país. Tranquila, tengamos un poco de fe. No, tengo, al contrario, tengo fe. Lo que se fue, o sea, nunca va a ser peor que eso. Lo que se fue fue, total, al contrario. Decís, no, a mí lo único que me angustia mucho es el ajuste, pero porque sé que no va a ser solo para la clase política, sino que va a ser para un montón de gente que te dice, che, yo no voy a poder pagar el alquiler, no voy a poder pagar la compra. Eso te genera mucha angustia. Le tengo fe que se va a terminar el empleo militante, le tengo fe que se va a terminar el piquete, que el que vaya a piquetear mejor. Y yo le tengo mucha fe a Patricia. Y yo le tengo fe a Patricia. Yo creo que Patricia, Waldo Wall, van a hacer más cosas bien. En el casamiento de Gaby, cuando entró, la gente se puso de pie, no sabés lo que le aplaudieron, fue al escenario, todo. Es re loco lo que pasa, por ejemplo, con los chicos. Yo tuve un almuerzo el otro día y Patricia estaba, y Martina me dijo, ¿me sacás una foto con Patricia? Nunca en su vida me pide una foto con nadie. Todo el mundo le pedía fotos, selfies, no tiene mucha onda para bailar. No, y también todo lo que hizo con el pacto de acá, sus usos, digamos, de sumar sus votos a la gente de mi ley, porque andás a ver si Patricia y Mauricio no decían eso, el presidente capaz que era masa, porque la gente decía, me voy a la mierda o no voto. Me dijo muy bien. Me parece que la gente, el militante de mi ley, el mileista, le agradece a Patricia especialmente. Estaba Cristina Pérez, que se fue del noticiero. Ya está, terminó. Ya está el viernes. ¿Qué onda? Me dijo que va a tener una participación en el noticiero haciendo documentales. Finalmente es un alivio lo que le acaba de pasar. No laburar todos los días. Vos estás deseando no laburar. Yo quiero hacer documentales. Vos estás proyectando, cortando. Hacés documentales, vos te elegís la temática de decir, voy a hacer, no sé, tal cosa del conurbano, voy a recorrer para el país. Claro, va a ser eso. Ahora, todos los días es, hola, ¿qué tal? Todos los días son malas noticias. No es que decís, bueno, ponele que ahora mi ley acaba de asumir, no van a ser tan malas noticias. Ponele. 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 Hoy no sé si fue un feriadito a cambiar, no sé. Es fue raro porque todavía no se sabe qué va a pasar con el dólar. Y yo lo que pienso con el dólar... Creo que dicen que hasta marzo... Va a estar ahí quieto. Van a tratar de que... Sí. Está bien, unas vacaciones en paz. Ojalá. Si la gente que se vuelve a vacaciones puede... Ojalá, claro. Pero es como que uno dice... No, esto te decía, el vocero va a hablar todos los días a las 8 de la mañana. Yo lo que pienso es... No sé si... A mí me cayó bien hoy cuando lo dije. No, no, sí, pero lo que digo es todos los días a las 8 de la mañana contestando nada. No sé. En lo de Macri también hablaban todos los días a la mañana. Sí, qué sé yo. Es una manera de que haya comunicación peor. No, eso me gusta. Con Cristina no había comunicación. No tenías manera de enterarte por nada. Era todo por decreto. Y las... ¿Te acuerdas que hacían cadenas nacionales? Sí. Un día dijimos, che, abrite un canal de YouTube. Me gusta que hablen porque, de hecho, a la jura de ministro no pudo entrar en la prensa. Cristina nunca comunicó nada. Estaban enojados. Bueno. O sea, no, no. A favor de la prensa lo que digo es... Tiene que haber comunicación entre nosotros y el gobierno. Cristina se cortó sola. Bueno, Alberto no sabemos ni qué hizo. Alberto no sabemos qué hizo. Pero no se hizo. No sabemos. Y aparte hablaba Cheruti, que era una maleducada. Horrible. Bueno, ¿sabes que tuviste un fin de semana? Yo tuve un fin de semana. Ayer, todo el día en familia. La noche hicimos un asadito en el fogón de casa con los chicos y Diego. Y Sol y Felo, novias, que comimos todos ahí al aire libre. La novia y el novio, los cuatro. Sí, los cuatro niños y Diego y yo. No digas, pero tenés tu favorito. No, no, son los dos. Porque es como decirte que si tengo un favorito entre Lola y Dieguito. Son distintos. Tengo un vínculo distinto. Sol es más chiquita. ¿Cómo es ser suegra? Ah, yo soy una suegra recopada. No, no, pero ¿qué se siente? A ver, yo como tuve una suegra de mierda, siempre quise, claro, que yo me sentía muy incómoda. Cuando yo me casé con Diego me trataron mal. ¿Quién ser una suegra de mierda, por ejemplo? Que te ignoren, que te contesten mal, que no te tengan en cuenta, que te critiquen. ¿Estás jodiendo, en serio? Que le hablen mal a él. Me hicieron sufrir mucho. Yo era muy chica, me fui de vivir de mi casa, me fui de vivir con Diego a España y me maltrataron mucho. En la cancha no me saludaban, yo me lo banqué, yo me banqué cosas muy bien. ¿Hay algún caso conocido de jugador de suegra? Todos, lo que pasa es que ninguna se atreve a contarlo. Ah, no te, ¿por qué? Porque supuestamente le está sacando la fortuna. La gallina a los huevos de oro. Y yo sufrí mucho, fueron malos. Mi suegro me odiaba. ¿Viven tus suegros? Sí, los dos. Pero yo aguanté un tiempo hasta que un día le dije a Diego, hasta acá llegó mi amor, si vos querés tener vínculo. Y él no pudo hacer nada para salvar las... No, ni siquiera él tiene vínculo con ellos, él tampoco le interesa. Pero yo sufrí mucho, 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 mucho. Viste que soy plaquita, cuando yo me casé con Diego bajé 15 kilos de todo lo que me hicieron. Mi mamá cuando llegó a España y me vio, me dijo, vamos para casa, era un cadáver. Ah, estaban todos en España. Estabamos allá y ellos también estaban allá. ¿Qué te decían, boludo, ahí? De todo. Me llamaban y me puteaban, venía mi suegra a hacer planteos todos los días. Vos te casaste con ella, pero nosotros necesitamos seguir viéndote solo, no queremos perder nuestra unión familiar. A las cenas ellas no pueden venir y cuando iban me miraban mal. Ah, es una locura. Yo, por ejemplo, estábamos en la cancha, un día estoy yo, Valdano, la mujer, Ángel Capa, y no sé qué pasa en ellos, saludaban a todos y a mí no. Ay, no, no te lo puedo creer, Yanny, qué impresionante. Me criticaban, decían que yo, que le iba a hacer un hijo y iba a desaparecer, mirá dónde estoy, que solamente estaba con él por la plata. Me hicieron muchas cosas y cosas que ni vale la pena recordar. ¿A los nietos los conocieron? Sí, pero tampoco tienen vínculo. Una lástima. Qué fuerte, no sabían. Tampoco trataron de tener vínculo. Y en un momento de la vida se cortó todo el vínculo, después recompusimos, nos volvimos a hablar. Yo cuando tuve hijos dije, bueno, los chicos, Diego dijo, quiero que mis padres conozcan a los chicos. Y entre los chicos fueron chicos los vi un tiempo, pero la misma incomodidad. Tipo, ay, qué rara que es Lolita, ¿no? Por no decirme que tengo una conchuda. Y ese día le dije, saca, de acá, rajando. Y así todo, y hacían mucha diferencia entre Lola y Dieguito, porque Dieguito juega al fútbol, entonces ellos lo veían a Dieguito. A Dieguito lo iban a ver jugar al fútbol, pero a Lola la dejó al colegio. Gente rara. ¿Y Diego es único hijo? Diego tiene un hermano, que es una lástima, que también se cortó el vínculo, y cada vez que yo hablo así, el hermano aparece y le dice, decíle a tu mujer que no, no, hombre, bueno, no me hubieran hecho nada. Que yo tengo hijos en el colegio que se entera, muy yo también tengo hijos, y fueron totalmente relegados por ustedes. Es tremendo. Pero yo esto lo hablo con total tranquilidad, ni siquiera de la maldad. Yo sufrí mucho. No, 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 o sea. Por ejemplo, la mujer del hermano de Diego es hermosa persona, y hace unos años el hermano de Diego cumplió, como decirte... 50. Sí, 50, ponele, que yo creo que no era 50, se había comprado una casa, la quería inaugurar, y la mujer del hermano nos pidió, por favor... Vos pensás que yo empecé a ser famosa estando distanciada de esta gente, porque yo laburé en los medios hace 13 años. Ellos nunca habían a la Yanira en la Torre conocida. No se animaban a putearte tampoco. Entonces, llama a la mujer del hermano de Diego, que es un encanto de persona, es divina. No sé cómo se lo fuma, porque ellos son muy metidos. Que le quería dar la sorpresa, que Hernán cumplía años, que no sé qué. Igual Hernán es encantador, el problema son los padres, que le llenaron la cabeza y él entró. Pero los padres iban a esa fiesta. Sí. Entonces yo le digo, Diego, anda. No, no, si vos no venís, yo no voy. Le digo, me estás poniendo en un brete. Claro, es un hijo de puta, Diego. Yo tengo que ir con estas mierdas que me odian, me entonés un montón de gente que no sé qué, claro, con la tan mala suerte... Y no fueron. ¿Viste? No, sí, Diego me robó, fui. Yo en el fondo soy buena. ¿Tu suegra? Sábado. Yo tenía que hacer polino auténtico, estaba en la radio. Vos re buena, cuando te hicieron... Uy, boluda, volví. Hago la otra mejilla y vuelvo. La otra nos sentamos en un almuerzo familiar, claro, cuando yo entré... No, no, claro, ellos mirando, la gente me abrazaba. No, a Diego, a mí me pedían fotos, videos, ¿viste todo eso que se genera? Sí. Los hijos del hermano de Diego, que yo no los conocía. También fanatizados. Fanatizados con la tía Jan, y yo hice mi mejor show de stand-up divina. Yo me senté en el medio de la mesa, todos los invitados, todos los invitados, mirándome fijo y yo haciéndolos cagar de la risa a todos. Mi suegro nunca levantó la vista del plato, nunca me miró ni me saludó, ni a mí ni a Diego. Y mi suegra, durante un rato, participó de la conversación hasta que en un momento tuvo la necesidad de decir, dieguito, tenemos que hablar, y se puso a llorar. Y yo en la medida le dije a Mirta, el escándalo, déjalo para otro momento, déjalo de joder a Diego, conmigo no tenés nada que hablar porque yo no soy tu hija, si querés hablar con él, llámalo por teléfono y hablen, dejá de llorar. Y yo, que soy una pelotuda en el fondo, lo sigo defendiendo y conteniendo porque él me llevó para eso, a ella le gusta el drama, se alargó a llorar como, ¡hijo, cuántos años sin verte! Y yo, tengo una cosa, vos que sos madre como yo, los hijos no piden venir al mundo, y son nuestros hijos y nuestra responsabilidad, mis hijos a mí no me pidieron que yo lo sea ganas de hacer, yo los tengo que acompañar como sea, y cuando sean grandes, como ahora me pasa, Lolita duerme en los novios todo el día y no me escribe nunca, ¿estás bien? ¿comiste? Yo no le digo, ¡ay, no venís a casa! Estoy mal, hoy no me escribiste, y mi suegra es así, ¿sabes qué acompaño? Hoy me levanto, yo me levanto y le pongo, te levantaste, ¿cómo es tu día? Ensayo, rindo al final, a la noche tengo que ir bailando, te amo, y después yo le vuelvo a escribir, ¿cómo se fueron bailando? Porque ella no se acuerda, y la entiendo, tiene 22 años, disfruta. Sí, pero no te victimizás. Yo no les reprocho nada, mis hijos, nada, me piden 90 favores por día, yo les pido uno y no me lo hacen, pero... Le mandamos un saludo a tu suegra. Eh, me chupan tres huevos, todo, amor. Y así terminamos este pase hermoso. Es lo que tengo yo, ¿eh? Me lo banqué, pero soy muy vengativa. Lo más importante es la familia. Ay, nos quedamos cortas con un tema, pero dejamos para mañana. ¿Cuál? Hoy me dicen Láser en la concha. No, 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 mañana, mañana, no cuentes nada, mañana hacemos toca. Estás asustada, no, sí, estoy... ¿Pero por qué estás asustada? No, no, está todo bien, pero me da miedo ir al baño. Claro, porque te quedó todo como medio... Es una concha joven, mañana lo cuento, lo dejo con la cara. Mañana nos contamos en la concha joven, no muero. Tengo gasas en la concha. Uy, tu suegra se va a hacer la misma operación. Chau.